Para bendecir, sacar del demonio del que llevas dentro. No señor, no permitas esto. No permitas esto. Vamos a leerle la ley de la Biblia. Estamos aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. No reacciones. No reacciones señor. Quieto señor. No reacciones. Arran los brazos. Dios te va a bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Acostómelo, 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 acostómelo. Aquí estamos reunidos este día. Siéntate, siéntate, siéntate. Satanás, sal de ahí adentro. Sal de ahí adentro Satanás, del Hijo y del Santo Espíritu. Sal, Satanás, sal, Satanás, sal, Satanás, sal. Este consagro, el liberado de ese demonio. Nuestro padre. Nuestro padre. Ey, cortame eso.